Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César. Tengo 34 años. Soy originario de la Ciudad de México y soy maestro de danza clásica y contemporánea para la Universidad de Bernal. Mi motivación principal es mejorar mi forma de expresión y que de esta manera mis alumnos puedan comprenderme mejor. Gracias al Deutsche Bonn, las clases de alemán no son una carga financiera extra. Creo que he mejorado mi nivel de alemán desde que acudo constantemente a la escuela. Ich finde Deutsche Bonn eine tolle Initiative für die Unterstützung der Integration in die Gesellschaft. Gracias. 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 Gracias.